Hola y en este video te muestro como conectar los auriculares JBL Under Armour Strike a un dispositivo Android Primero que tienes que hacer es obviamente acceder a los ajustes y aquí activar el bluetooth Después de eso cogemos nuestros auriculares y sacamos Y ahora tienes que presionar en los botones Bueno, aquí tiene que parpedar el color azul y rojo Y así vas a estar en el modo emparajamiento Pero en mi caso yo ya tengo activado el modo emparajamiento Así que tenemos que simplemente conectar nuestros auriculares Y ya está Y bueno, si os gustó el video, si esta información ha sido útil para ti Deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal!